bien pues vamos con la segunda parte para cazar grandes jabalíes ojo estamos hablando de cazar grandes jabalíes no nos valen jabalíes pequeños como mucho pues a navajeros algún piñonero también nos podremos permitir pero si queremos esos grandes jabalíes esas grandes bocas que cuando empiezas a sacarlo de la mandíbula no acaba de salir y no acaba de salir eso es una sensación espectacular como cuando los cazas y te acercas a ellos y ves semejante animal y semejantes navajas si queremos cazar estos animales no perdáis estos consejos que os traigo hoy bien en jabalí si me atrevo a daros estos consejos es porque tengo experiencia y son buenos ojo no son mágicos pero os van a ayudar mucho esto es fundamental que lo tengáis en cuenta siempre con el tema de los jabalís el jabalí es un animal muy muy listo muy inteligente y os voy a contar una cosa que me ocurrió hace años en el monte y donde a partir de ahí te empiezas a dar cuenta de ojo con estos animales estaba yo puesto en un en un puesto de espera en una siembra y en la siembra había como un charco de agua donde iban los jabalíes allí pues a revolcarse a beber porque era de donde salía el pozo de riego y siempre había allí agua vale pues dije había huellas digo pues me voy a poner aquí controlé muy bien el viento y allí que me puse bueno pues empecé a oír ruido que venían por el monte esto era en los montes de toledo y venían metiendo un montón de ruido gruñendo rápidamente dije va es una hembra con crías pero ojo porque también es un espectáculo y es muy divertido verlo así que me quedé ahí tranquilamente esperando aquel momento llegaron todos los jabalíes al borde del monte y la hembra gruñó y con ese gruñido todas las crías todos los rayones se callaron momentáneamente y dejaron de hacer ruido muchas veces le digo a mi hija que tendría que hacerme el mismo caso que hacen los rayones a sus madres entre otras porque saben que la vida les va en ellos y muchas veces le damos consejos a nuestros hijos y no nos hacen caso no le va la vida en ello pero le va a su futuro en fin aparte de esto yo siempre digo que los animales enseñan a sus crías pero aquí lo vi de una manera espectacular y es que una vez que la hembra dio ese gruñido todas las crías se quedaron quietas inmóviles ya dejaron de jugar y de hacer el tonto y de repente la hembra había luna se veía bastante bien veo como sale va por la siembra va por la siembra y se va a una encina que había en la siembra y con el típico matorral vale que hay alrededor de las encinas se escondió allí gruñó y todas las crías fueron en fila en silencio y en perfecto orden a reunirse con su madre una vez allí la hembra volvió a darle las instrucciones de aquí os quedáis quietos y no os mováis y la hembra siguió corriendo 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 a ponerse a otra encina que igualmente tenía pues su matorral alrededor se escondió allí la oí como cargaba aire y volvió a llamar a sus crías todos los rayones se fueron otra vez ordenados allí con ella pero claro ya cuando iba a la tercera encina a darle la vuelta estaba claro que ese animal iba a dar la vuelta antes de entrar a beber y mira que tendría sed porque era el mes recuerdo que era verano no sé si julio o agosto y hacía calor y tendrían sed y sin embargo se aguantan la sed se aguantan todo y antes de entrar a beber le dan la vuelta claro cuando la hembra llegó al siguiente árbol a la siguiente encina y cargó aire evidentemente me descubrió y entonces dio otro gruñido totalmente diferente y todas las crías se fueron en fila por donde habían venido en fila corriendo a toda velocidad hasta meterse en el monte cuando se metieron en el monte se pararon hasta que llegó la hembra y allí la hembra ya se puso delante iba dando pequeños gruñidos pequeños gruñidos como diciéndole a las crías estamos todos estamos todos a ver vamos a pasar lista vamos pues venga vámonos despacito y se fueron sin hacer ruido sí que iban parando la hembra iba gruñendo para que sepan todas las crías por donde tienen que ir esto es un espectáculo de ver y aquel día no que hace nada no tiene nada pero es que me fui a casa tan feliz que hoy 30 años después sigo recordando aquella experiencia bien pues esto es uno de los consejos que os doy tenéis que pensar que los jabalíes son animales muy muy listos y cazaremos uno grande no cuando nosotros lo hagamos bien sino cuando se junten 22 22 cosas 22 momentos uno que nosotros lo tenemos que hacer bien y dos cuando el jabalí cometa un error os voy a contar en el siguiente vídeo otra experiencia muy interesante y es como los jabalíes nos ponen trampas a los cazadores para que nos delatemos pero eso será en la tercera parte